Ciudad Juárez, Chihuahua nunca había sido visitado por Enrique Peña Nieto en lo que va de su administración y cuando el presidente viajó a este sitio fue recibido con protestas. Esto pasó este jueves 15 de enero. En esta ciudad hizo entrega de las instalaciones del centro deportivo y esparcimiento familiar para policías. Desde temprana hora estudiantes universitarios, activistas e integrantes de diversas organizaciones ya esperaban al presidente en las inmediaciones del Parque Central, donde fue el evento para manifestarse. Cuando los manifestantes trataron de penetrar el cerco policíaco, gases lacrimógenos fueron disparados en su contra, lo que disipó la protesta de estudiantes, activistas y padres de jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez. Un periódico de la localidad refiere que parte de otro grupo alrededor de 200 manifestantes marcharon por la avenida Paseo Triunfo de la República, una de las principales de esta ciudad. No obstante, al topar con el cruce de López Mateos, la Policía Federal los dispersó con gas lacrimógeno. Aquí, las imágenes. ¡No solo para los ricos! ¡Ay, puta madre! ¡Seguridad para todos! ¡No solo para los ricos! ¡Venga! 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 ¡ Jamás será vencido, el pueblo, unido, jamás será vencido ¡Unido, jamás será vencido! Todos Todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!